¡Suscríbete al canal! Si no lo habéis hecho, en el café pasar por cada uno de los stands y cumplir cada una de las metas que hay que hacer, ¿vale? Porque os recordamos que hay 20 premios en juego. Así que, ¡hacer el trabajo! Bueno, por otro lado, si hay alguien que sabe vender en Internet es José Ramón Bernabéu. En 1986 programó su primera aplicación y en el 96 empezó a desarrollar sus primeras páginas web. A partir de allí, pues, su vida es prácticamente Internet. Vive en Internet, vive de ello, le gusta y le apasiona. Y que nos lo diga contando cómo venden Internet. Un aplauso para José Ramón. Muchas gracias, Claudia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en vez de estar echando la siesta, que es lo que tendríais que estar haciendo. Ah, que venís, venís a eso. Bien, me tranquiliza la cosa. Bueno, ¿alguien está vendiendo en Internet o quiere vender en Internet? Queréis vender en Internet, claro. Y yo. Y hay alguien que ayuda a otros negocios a vender en Internet. También, más. Bueno, os voy a contar una historieta. No voy a dar grandes soluciones ni tal. Voy a contar la historieta que me planteé cuando yo empecé a vender o a dar servicios. Y es una especie de lista de cosas. Luego, si da tiempo, pues, veremos alguna herramienta y tal. Entonces, ¿qué necesito para vender en Internet? Bueno, pues, de perogluyo. ¿Vale? Un sitio donde ofrecer lo que vendo, lo que hago, los servicios. ¿Vale? Una forma para que, si alguien me quiere comprar, me pueda pagar. ¿Vale? Porque, si no me pagan, no es venta. Luego, tengo que entregar, sea un producto físico o sea un producto digital, pues, tendré que entregarlo y tendré que hacer un seguimiento de esas ventas para comprobar que haya llegado a buen efecto. En cuanto a dónde ofrecer los productos, bueno, lo ideal, ¿qué es? Pues, lo típico de una página web, si puede ser, hecha con Wordpress. Pero no siempre una tienda online, que es lo que te suelen preguntar cuando a mí me viene un cliente. ¿Quiero una tienda online? Y lo primero que le pregunto es ¿para qué? ¿Tú para qué quieres una tienda online? No, porque que me han dicho que ahora todo el mundo tiene una tienda online, ¿vale? Pero igual no necesitas una tienda online. Tú necesitas un sitio donde poder ofrecer. Puede ser una tienda online, hecha con Wordpress, genial, sería el ideal, pero puede ser un perfil de redes sociales. ¿Vale? O puede ser una simple lista de correo. Bueno, realmente para vender en Internet lo único que se necesita es un nombre de dominio. Que si no tenéis nombre de dominio, ya llegáis 20 años tarde para contratarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque con un nombre de dominio tienes lo más importante que hay en Internet, que es un servidor de correo, una cuenta de correo. Con una cuenta de correo se pueden hacer virguerías. De hecho, es imprescindible porque de ahí sale todo. Luego, pues ya os digo, una tienda online, genial, que puedes tener tu propia web o puedes integrarte en un marketplace. Si estás empezando hay sitios como Shopify, como Etsy, si tocas cosas de artesanía, que tal, que puede ser buena idea integrarse y ya pues a futuro montar tu tienda online. Pero hay otras cosas. Nosotros, por ejemplo, cuando el confinamiento y tal, los negocios locales empezaron a cerrar y se quedaron sin tienda física donde vender, solucionamos muchos temas con un simple grupo de WhatsApp y un número de teléfono, o sea, un grupo de WhatsApp, ¿vale? Donde poder tener esa comunicación con el cliente y un catálogo que puedes hacer o una landing con un catálogo. Y por WhatsApp se vendió mucho. Ahí detectamos un gran problema con los comercios y es que no conocen a su cliente. No tienen datos. No saben qué es su cliente. Hemos tratado con tiendas de 30 años que ni siquiera tenían un teléfono donde decir, mira que por las circunstancias que se han dado tengo la tienda cerrada, pero si necesitas algo pues mándame un WhatsApp y te lo envío. O sea, realmente para vender en Internet cualquier sistema por el que podamos ofrecer nuestros servicios nos sirve. Una vez que tenemos donde vender, sea la solución que sea, que ya digo, si da tiempo veremos más, tenemos que cobrar leches porque si no cobramos no es venta. Las primeras veces que yo vendí fue en 1996, que hacía escudos heráldicos impresos y los mandaba contra reembolso. Y se me quedaron como casi mil pedidos sin poder servir porque eran pedidos que iban a América y no valía la pena. Porque entonces yo vendía un escudo heráldico por 3.000 pesetas, pesetas, son 6 euros ahora, creo, si no ha subido de esta mañana a ahora. Y claro, los portes costaban más y no había manera de que me pagaran contra reembolso. Hoy en día tenemos Stripe, tenemos Paypal y tenemos una cosa maravillosa que para mí es la leche, que es Bizum. Bizum es la hostia. Y es muy sencillito trabajar con ellos. Vas al banco, le dices que te registre como comercial para Bizum y a cobrar por Bizum. Bizum lo tiene todo el mundo. Paypal lo tiene todo el mundo. Es caro, pero funciona. ¿Por qué? Porque otra de las premisas para que te paguen es que lo dan con seguridad, que el cliente se sienta seguro, confiado. Paypal es muy bueno para el cliente y muy malo para el que vende. Porque siempre si hay un conflicto, siempre, siempre, siempre le va a dar la razón al comprador. Te devuelven, te hacen un pedido, le dicen a Paypal que anule el pago y la has cagado. Te cuesta Dios y ayuda de recuperar. ¿Qué pasa? Que Paypal lo conoce todo el mundo, la gente confía y a la hora de vender vende mucho. A mí el que más me gusta de los dos es Stripe. Stripe funciona muy bien porque aparte de que se integra en la web directamente, no vas a una segunda página que luego tienes que ir a la del banco y tal. Tanto Stripe, bueno, ahí tanto Stripe como Paypal tienen una cosa muy buena, que es que puedes cobrar con un simple enlace. Pones un enlace, Paypal.me, 20 euros, y Stripe tiene algo muy similar. Por eso, tampoco necesitamos tener un sistema bancario que es lo mejor que hay, desde luego lo mejor que hay es si tienes trato y le puedes sacar una buena negociación al banco, es trabajar con la plataforma del banco porque es lo más barato. Pero hay que decir que hoy en día hay muchas cosas, muchos sistemas, que a veces nos empeñamos en tienda online, con banco y tal. Bueno, pues sí, es lo ideal, pues a futuro cuando vendas, cuando estés creciendo, pero ya os digo, una simple lista de correo. Ahora las plataformas todas tienen ya empezando, Facebook tienes catálogo que puedes vender, WhatsApp tiene catálogo que puedes vender y TikTok no creo que tarde mucho en ponerlo, ¿vale? Y ya hemos cobrado, tenemos que entregar aquello. Bueno, si es un producto digital, pues bueno, pues se envía con un enlace por Drive o si tienes una página WordPress, hay plugins de descarga, que no tenemos problemas. ¿Qué tienes que enviarlo? Lo mismo, antiguamente era un pesar y carísimo. Pero hoy en día, para mí, lo mejor que hay para esto es Correos Express. Correos Express funciona muy bien, por lo que es España, tiene unas tarifas muy lógicas. Claro, cuando empiezas, pues no tienes fuerza. Un poco vas a poder negociarle, nosotros ahí estamos un poquito a ver si dar, pero si ya tienes un poquito de tráfico puedes sacar un poquito de... Bien, está bien. Y hacer un seguimiento, es primordial hacer un seguimiento de las ventas, saber qué ha pasado con esa venta, saber cómo lo ha recibido el cliente, si está satisfecho, si no, si tiene alguna pega y puede solucionarla. Y si tiene que devolver, pues porque sea por ley, porque tiene los famosos 14 días, que como ha dicho Marina esta mañana, si no hemos especificado bien que nuestro producto no se puede devolver, nos comemos las 200 tazas, ¿vale? Y nada, y todo esto. Otra cosa que yo me preguntaba y tal, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de vender? Tenemos todo el sistema montado, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, además desde el primer día, la fiscalidad y los aspectos legales, primordial. O sea, en el momento que vendas un euro, vas a tener que pagar impuestos y vas a tener que darte de alta como autónomo o como sociedad. Eso es lo que dice Hacienda. Tampoco tenemos por qué decir a Hacienda que hemos vendido un euro. Yo soy de la opinión de que darse de alta cuando estés vendiendo. Pero lo que dice la ley es que en el momento que vendas un euro, tienes que darte de alta, ¿vale? Tienes que hacer esa medición tanto de ventas como de clientes, ¿vale? Para saber por dónde andas, porque si no, no vas a poder progresar, no vas a saber si estás ganando, si no, si un producto funciona, si no funciona. Bueno, ya os he dicho, creo que lo que estoy diciendo lo sabemos todos, pero no está mal recordarlo y yo esto lo tengo una especie de checklist que lo repaso de vez en cuando. La atención a los clientes, pues bueno, ya la hemos, creo que ha salido, por el coño que me he quedado en blanco. Es importantísimo tener a los clientes, saber de qué van los clientes, si están contentos, si no. Y tenemos que captar nuevos clientes, ¿vale? Tenemos que, si queremos crecer, tenemos que captar, tenemos que tener algún sistema para que nos conozcan, para que quieran comprarnos, ¿vale? Y para todas esas cosas. Y, por supuesto, vamos a tener que rascarnos el bolsillo, ¿vale? No me vale a mí cuando un cliente me dice, no, es que tal, un plugin gratis. A ver, estamos hablando de un negocio, ¿vale? No de un chaval que quiere escribir un blog sobre el Barça o el Madrid. Es un negocio y en un negocio hay que invertir. La suerte que tenemos es que en el online la inversión es infinitamente más pequeña que en el offline. Pero es lo mismo, ¿vale? Vas a tener que invertir en la infraestructura de ventas. Lo he llamado infraestructura web. Sea la que sea, más grande, más pequeña, algo te va a costar. En las herramientas de marketing, ¿vale? Porque, de hecho, yo recomiendo siempre invertir tres veces en marketing lo que tengas que invertir en montaje o en cosa técnica, como mínimo. Porque por muy buen producto que tengas, por muy buena tienda que tengas, si no lo publicitas, es como montar la mejor tienda del mundo, con el mejor material, en un callejón sin salida, en una aldea del monte, ¿vale? No va a ir ni Dios a comprarte. Tienes que invertir mucho, poco, lo que puedas, lo que tengas en marketing. Tendrás que contratar servicios profesionales porque vas a necesitar un gestor o vas a necesitar CEOs o desarrolladores. Vas a necesitar una serie de profesionales que te cubran. Bueno, porque tú, no tiene mucho sentido, y estas otras preguntas que yo le hago a los clientes de tienda, dicen, oye, tú cuando lanzaste la tienda, las estanterías las fabricaste tú o las compré o las encargué un carpintero y la caja registradora no la programé yo tampoco. Entonces, vale, tiene que invertir. Y, por supuesto, en publicidad y promoción. Si no nos publicitamos, si no nos damos a conocer, no vale la pena que hagamos nada. Y, bueno, básicamente es lo que tenía que deciros. Ya veis que no os he descubierto América, ni hemos reinventado la rueda. Simplemente son cositas que yo me pregunto de vez en cuando. Y, sobre todo, voy chequeando si, especie de checklist, y voy cumpliendo. Y dice, oye, ostras, porque a veces me despisto, hosti, que estoy haciendo poca promoción, o tengo que cambiar la tienda, o tengo que... cualquier cosita de estar. Y, por mi parte, estamos. Si queréis decir algo, si queréis...